Entonces ya, de acuerdo a lo que han visto, ¿cuáles son los criterios de alta y hospitalización? Nuevamente recordemos, nuestro paciente, por ejemplo, tenía 42% de obstrucción. Entonces para hospitalizar, acá es si el paciente desde el ingreso tiene una flujometría inicial menos del 25%. O sea, en el paciente, ¿cuánto sería? 150. Si el paciente yo le hago soplar y a la justa sopla y sube 150, no. Tengo que hospitalizarlo sin ninguna discusión. Si los síntomas persisten luego de una hora de tratamiento, ya lo vimos en el algoritmo. Y si no mejora, bueno acá ponen más del 40%, pero este es el GINA, perdón, más del 40%. Y en la británica más del 50% con tratamiento. Pero como debe ser, ¿no? No una gota por kilo. Y cuándo decido dar de alta, cuando acá el GINA pone 70%, bueno, más de 70% por lo menos. La británica pone 75% del predicho y los síntomas son muy pocos, ¿no? Todavía pueden haber. No es que tengo de dar de alta, tampoco se van al extremo, ¿no? Cuando el paciente ya esté sin ningún síntoma respiratorio, ¿no? Estoy de acuerdo a eso. ¿Y qué debo escribir en la receta? Debo escribir esto, ¿no? Que continúe con los beta 2, con el salbutamol inhalado. Que continúe con pregnisona o con dexa por 5 o 7 días. Pero si es dexa solamente 2 días. Y corticoides inhalados de manera continua. ¿Por qué? Y este es el cambio, o uno de los cambios, que ha traído el GINA de este año. Ya no existe, saque desde su cabeza, que el manejo paso 1 es salbutamol PRN. Ya no. Ya no. El tratamiento paso 1 es corticoides inhalados a baja dosis. O la combinación a baja dosis de corticoides inhalados con formoterol. Ese es el paso 1 ahora. ¿Y por qué? Para reducir el riesgo de exacerbaciones severas. ¿Y este conocimiento del 2019? No. Miren este estudio del 97. ¿Qué hicieron? Pacientes que tenían una exacerbación de asma, hicieron un running de corticoides a baja dosis y luego los dividieron en cuatro grupos. Grupos continuaron con budesonida a baja dosis, que es 200 microgramos por día. Otros, budesonida a alta dosis, que es 800 microgramos por día. Otro grupo que tenía budesonida a baja dosis, pero tenía formoterol, que es un beta-oxagonista de larga acción. Y otros que tenían dosis alta de budesonida, más formoterol a la misma dosis. ¿Y qué vieron acá? Acá, acá no es BFU, no es flujometría. Desde el segundo día, ¿qué pasó con los que tenían corticoides a baja dosis? Empeorado. Después de una crisis asmática. Acá es después del manejo de crisis asmática. Todos recibieron el manejo estándar de crisis asmática, que es agutamol, pregnazona, corticoides. Con lo que se aumentó la dosis de budesonida, un poquito mejoraron, pero aún bajo el basal. Y los que tuvieron la combinación de corticoides con formoterol, mejoraron más, aunque después bajaron en el día, aunque durante el año se mantuvieron. No bajaron más, mejoraron al inicio y se mantuvieron. Igual acá, pero estos se mantuvieron por acá. Entonces, este conocimiento está desde el 97, que los corticoides inhalados deben iniciarse en un paciente que tiene una crisis asmática. Y esto es al año, ya con BFU, el lanín se diferencian, los corticoides solos, a baja dosis, menos del 80% del predicho, y los corticoides, sea baja dosis o sea alta dosis, conforme o perol tienen, mejor BFU y que se mantiene. Ojo, esto no es que le dimos receta hasta que se acabe el inhalador. Esto es un año, por lo menos, de tratamiento continuo con corticoide inhalado más formoterol, después de una crisis asmática. Conocimiento de hace 20 años. Siempre hay eso, el rechazo al cambio. Todos queremos seguir igual porque es más cómodo. Entonces, bueno, por fin alguien se paró y dijo, oye, hay esta evidencia. Y después vinieron más estudios, el clásico estudio SMART, con Simbicor, también. Pero bueno, ya está establecido en las guías, ya para que no haya discusión, que tenemos que indicar corticoides inhalados. Y miren, en el 2004, ¿cuál era el porcentaje? A pesar de que el 75% se manejaba con neumólogos, solamente 58% usaban corticoides inhalados de pacientes con asma en esta población. Pero 13 años después, 29% nada más usan corticoides inhalados, aunque ha habido un aumento hasta 58% de la combinación de corticoides inhalados con formoterol o salmeterol. O sea, todavía no es muy difundido, ¿no? Y qué otra cosa tiene que poner en la receta es un plan de acción y una cita a control en menos de una semana para reevaluar cómo usa el inhalador. Y este es el flujómetro, pueden buscarlo, o sea, no es caro. Y eso, que es digital que se conecta al smartphone y ya me sale la curva, como ven acá, y el diario, ¿no? Pero también hay el estándar que yo les mostré, eso lo pueden encontrar en emancipación, cuesta creo que 30, 40 soles.